DIAMANTES What the fuck ¿Y qué es esa vaina? Bueno, así es como la voy a matar ¿Qué hago con esto? ¿Qué me dio? ¡Ay, qué puta! Ahora sí No, 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 no Hierro Bien Uy, hierro, papá Hierro, hierro Uy, gente, me encontré hierro Uy, hue puta ¿Y ese marido que de dónde salió? No creo Uf, más hierro Bien Ay, Dios Tranquilos Uf, yo creo que ya es hora que me hago un pico de hierro, ¿no? Ya estoy bien Enri No Puta, no sé hablar Bueno, gente, ya estamos haciéndonos Gran cantidad de lingotes de hierro Para hacernos picos y hacha Para poder picar más rápido A ver, me voy a hacer un pico Plin Un hacha Bien A ver si me puedo hacer una armadurita Una pechera ¿Y cómo me las pongo? Acá, mire ¡Papá! Que se me para el que sea que Plin, 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 plin Lo prendo Los pantalones Bien, papá Plin, plin Me alcanza a botar más cosas Se me compró un balde Para hacer water Drog Mierda ¿Tú quieres probar esto? ¿Tú quieres probar esto? ¿Tú quieres probar esto? ¡Ja! ¡Ja, ja! Débil Bien, voy a guardar cositas que traje Voy a guardar esto Voy a seguir a buscar una aldea, gente El día de hoy es conseguir una aldea Bueno, ya conseguimos Picos y un hacha Anótalas Las coordenadas de tu casa Para no perderte Y grábatelas ¿Cuáles son? Hackeenme, ¿ok? ¿Cuáles son? X y Y Ok Donde dice 135.746 Esas son, ¿cierto que sí? Me duermo Y ahorita salgo a buscar una aldea Miren cómo estamos, papá Estamos melos Y esta es mi piscina, mira ¡Pum! Papá ¡Ay, un mago! ¡Un mago! Me vio Corre Voy a matar a un par de ovejas ¡Ey, muchas ovejas últimamente, ah! Hola Hola Tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre Hambre, hambre Am, am, am Ustedes me sirven para algo Bueno, esto es un mar Aquí estamos llegando a las islas de Bolivia Aquí las pueden ver Con ustedes, mis señores, Bolivia El mar de Bolivia Oye, ¿eso qué es? Ey, tiene una forma como un marrano Una vaca Hola 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 What the fuck ¿Qué me dio? Caparazón de nautilo Lingote de cobre ¡Ay, soy rico! Vamos a ver si nos encontramos un... Un aldeita What the fuck, bro ¿Y esta minota? ¡A la verga, güey! ¿Cuánto hay un waterdrop ahí? Seguimos en busca de la... ¿De la qué? ¿De la granja? ¿Dónde la hemos encontrado? A ver Por si ya tenemos tres... ¡Ah, mírala! ¡Mírala, güey! Una puta gran... Una mierda Una aldea Así que una granja ¡Me reventé las patas! ¡Pero aquí estamos! Hola, amigos ¿Cómo están? ¿Qué me cambias? Una esmeralda por seis panes ¡Ah! Me la llevo Perdón si me llevo esto, mis queridos aldeanos Pero es que... Yo también tengo vida Y ustedes también tienen vida Y ustedes saben cultivar Y yo no sé cultivar, ¿ok? ¿Qué más me le puedo llevar de aquí? Con esto hago pan Ahí, el pan ¿Y me hago mucho pan? ¿Cierto que sí? ¿Me hago mucho? Dejo par de trigo Todo ¿Y para sembrar qué, no? Para sembrar... Ah, necesito semilla Ok Listo ¿Y qué más me le puedo robar? Uy, el pan me cura de resto Uy, papá ¡Ay! Mirá, ese bicho Madre de Dios Mirá, ese bicho ¡Ay! Patatas Venga El golen de hierro Pero yo lo puedo matar O sea, si... O sea, ¿ustedes creen capaz Que yo lo pueda matar? ¿Se los mato? Ey, avísame Decime ¡Hola! ¿Cómo estás, bro? ¿Bien? Saludos, perrito Lo mato, lo mato ¿Lo mato? Ah, no, no, bro No, no, no No vaya a pensar nada malo en mí No, no, no Tranquilo Aquí fue Lo prendí Lo prendí Bien, papá Jeje A ver Agárra Agárra ese sprint Porque miren este crack Mire, 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 mire Uf Ey, ¿será que les arranco los cultivos Y me les llevo eso, verga? Para yo cultivar ya en mi casa Uy, mirá Zanahorias Me las llevo ¿Será que me les robo estos cultivos? Para yo cultivarlos en mi casa Esto no se pregunta Yo soy una rata La rata no pregunta ¿Qué? Oh, no Ese piró Me asustó, güey Jógate el casco Oh, my God La verdad que yo no tenía casco Ya estamos Full hierro, gente Ya tenemos full hierro Bueno, me les voy a robar un poquito de estas cosas No sé qué es esto Pero me les voy a robar Un poquito nada más Un poquito Bueno, me voy ahora sí Me voy No sé para dónde carajo voy Pero me voy